Retiran cuatro estructuras metálicas de uso comercial que generaban desorden, caos e impedían el acceso a personas en las vías públicas del complejo de mercados. La acción se realizó a la altura del Mercado San Miguel. El operativo se desarrolló a las 5 de la mañana, en la intersección del Girón Luciano Castillo con Girón C. En el lugar, 20 fiscalizadores desmantelaron estructuras de fierro del restaurante Génesis. Y también en tres negocios de comerciantes mayoristas dedicados a la venta de gaseosas. Los infractores habían colocado techos sobre tubos metálicos sin autorización municipal, invadiendo las veredas. Estas labores se ejecutaron con apoyo de amoladoras y combas. Finalmente, todo lo incautado fue llevado a la base de fiscalización.